Se han negado a declarar ambos. El día domingo indagamos a uno de ellos, a uno de los hermanos, y recién terminamos con el acto de declaración del imputado, que en provincia se llama así, respecto del otro. Ambos se han negado. La imputación es la misma para ambos. Aquí la hipótesis inicial es que tenían algún tipo de información, algún tipo de dato concreto sobre la venta de un departamento y querían recuperar ese dinero que serían más o menos 150 mil dólares. Sí, ese sería aproximadamente el dinero sustraído y el motivo de donde surge ese dinero podría ser una venta de un departamento o alguna cuestión relacionada con la vida personal y comercial de la víctima. En principio no hay ningún indicador puntual de torturas en lo que es el análisis criminológico y visual de los cuerpos. Sí hay un panorama que indica signos de defensa en los cuerpos y en la escena del crimen hay algunas determinaciones que se hicieron vía policía científica que muestran que obviamente por la morfología de los rastros hemáticos que se pudieron verificar en el lugar que hubo arrastres, hubo lucha, hubo defensa. ¿Usaron un hierro y usaron también un cuchillo? Bueno, aparentemente en la escena del crimen se secuestró ambos elementos. Un cuchillo de cocina mediano con sangre visualmente ostensible que podría haber sido el elemento con el cual se dio muerte a la femenina que tenía distintas heridas punzantes en su cuello afectando a abortas y distintas partes sensibles del cuello y lesiones contusas en su cara puntualmente posiblemente producto de golpes de puño, mientras que a su pareja que se encontraba distante a centímetros de ella, tiene heridas, posiblemente productos de golpes con algún elemento romo y duro que también se secuestró en el lugar tipo hierro o algo parecido.